Tengo el gusto de conversar con una excelente profesional en el área de psicología venezolana además, Edith Chirot, ¿lo dije bien? Sí Es psicóloga y me ha recibido hoy en este espacio que es tan ameno Porque he querido hacerle una consulta importante En este momento pues muchos venezolanos se encuentran en una situación pues de depresión Ante lo que se está viviendo La doctora ha recibido pues muchísimos casos, ella sigue conectada Y he querido aprovechar la oportunidad de un especialista como ella tan importante De qué recomendaciones nos puede brindar Porque está el venezolano que emigró Pero también está el venezolano que está allá del que no nos olvidamos Del que sabemos que se le acabó la normalidad De ir a comprar, de ir a tomarse un café, de salir, de conversar Ante un panorama que puede ser muy desalentador Creo que tenemos que buscar herramientas para tratar de darle un aliento al país, doctora Y quisiera que ella nos diera pues algunas recomendaciones, tips De cómo podemos ayudar a los que están allá, a los que están afuera emigrando también en esta diánspora No, gracias por darme esa oportunidad porque además que este tema es difícil hablarlo Porque me toca tan de cerca que me estoy aguantando aquí las lágrimas Porque no es fácil y tener la oportunidad de poder hablar esto Y que esto llegue a nuestros criotes y compañeros en Venezuela también es muy importante Porque yo como lo entiendo también es que no solamente se ha desmoronado el país Sino que el tejido social, el tejido familiar se ha desvanecido Entonces cómo tú construyes una vida si ya no hay como una red que te pueda sostener Que te dé como un norte, que te dé un sentido de la vida, ¿verdad? Entonces ver la desesperanza, la depresión, esto es lo que es desesperanza aprendida Es así como que no importa lo que hagas, lo que hagas, como lo hagas, lo que hagas Siempre te chocas con la misma pared, siempre chocas con la frustración De que no puedes salir del dolor y no puedes salir de la tristeza No puedes salir de la frustración, del fracaso, no es fácil, no es fácil Fíjate que ha habido en la psicología justamente este término de desesperanza aprendida Que se ha visto, se ha probado por ejemplo en animales En perros que los meten en jables y les dan como electroshocks O sea, llega un momento donde ya dejan de reaccionar O sea, llega un momento donde ya no saben cómo deshacerse de estos electroshocks Porque se los vuelven a dar y se los vuelven a dar No se pueden escapar de la situación Y en este caso, en este caso el electroshock, como usted decía Viene dado de una figura, si lo vamos a describir desde el punto de vista psicológico Una figura de poder que está representada por el gobierno Autoritaria Autoritaria Que somete a otro Y a mí me gustaría, doctora, porque yo siempre que hablo este tema con otras personas Recuerdo mucho lo que es la película La vida es bella Y es un ejemplo quizás muy triste Mucha gente me dice Bueno, pero en la vida bella el protagonista murió Pero sin embargo yo creo que es el mejor ejemplo Ella es una belleza porque ella también se emociona con el tema Porque uno se afecta independientemente de que no lo viva de carne viva Pero la vida es bella El protagonista El protagonista trata de darle una vida diferente a ese niño Y yo sé que muchos de los que están habiendo en este momento Tienen familia en Venezuela O tenemos personas que dicen No me busques el medicamento No necesito nada No tengo nada Yo estoy bien La verdad es que no están tan bien Y es como echarse a morir Y es como echarse a morir ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos decirles a la gente? Para que tratemos de decirles que mantener la esperanza también es una forma de luchar Sí, no es fácil Porque es muy fácil decir Ay, mantén la esperanza Pero otra cosa es vivirla todos los días Y el ejemplo de La vida es bella Es justamente durante la Segunda Guerra Mundial Y yo sí quiero reconocer Que lo que está pasando en Venezuela con nuestra gente Es de esa magnitud Es de magnitudes inhumanas a todos los niveles O sea, a todos los niveles Entonces, comenzando por reconocer eso, ¿sabes? Porque lo primero que es validar lo que tú estás viviendo Es decir, reconocer Me siento triste y reconozco mi sentimiento que estoy triste No solamente que estoy triste Sino que reconocer que lo que estás viviendo es real No te dejes engañar porque el resto del mundo no esté reaccionando a eso O no esté dando la respuesta apropiada a lo que tú estás viviendo No quiere decir que no es real Y no quiere decir que no es suficientemente traumático y difícil y desesperante ¿Entiendes lo que te digo? Sí, es la aceptación, la famosa etapa de la aceptación Exacto Es cuando terminas con alguien Es cuando... Es aceptar que estás viviendo eso Pero es aceptar y validar Esa es la palabra que quiero que rescatemos Que tú puedas verte al espejo y decir Lo que yo estoy viviendo no es normal Lo que yo estoy viviendo es traumático Lo que yo estoy viviendo es completamente inhumano, inaceptable Entonces, porque ya en ese momento hay como una especie de paz De decir, ¿sabes qué? No estoy loca o no estoy loco Sabes que lo que está pasando es verdadero Y no es que yo soy la que estoy volviéndome loca o inventando algo que no existe Porque puede pasar Como el mundo no está dando la validación de lo que está pasando en Venezuela en cierta forma O dentro de la misma sociedad, dentro de la comunidad en Venezuela No tenemos la respuesta que esperamos No tenemos la respuesta, exacto Entonces, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo me estoy sintiendo así mal? Pero en verdad no debería sentirme... No, sí te tienes que sentir mal Y sí tienes que saber que tu respuesta de desesperanza, de desespero, de frustración y de dolor Es perfectamente propiedad con lo que está pasando Y una vez, y una vez, doctora, que nosotros aceptamos Porque, bueno, estamos en el fondo ¿Cómo tratamos de levantar el espíritu en el fondo? Una vez que validas esa experiencia, una vez que la aceptas Es empezar a rearmar y reconstruir poquito a poco Es como si hubiese pasado un terremoto Se destruyó la suya entera y ¿cómo la vuelves a reconstruir? Entonces, dentro del trauma que se está viviendo O sea, lo ideal sería salir de esa situación traumática y de lo difícil que es Pero dentro de esa situación Es empezar a reconocer en las cosas más pequeñas Ciertos agradecimientos, ciertas alegrías Cierta satisfacción propia Ciertas esperanzas Que a lo mejor no es ¡Wow! Venezuela va a salir adelante hoy Ojalá que sí Pero, por ejemplo ¡Qué bueno que salió el sol! Por ejemplo, ¡Qué bueno que el clima que tenemos en Venezuela es tan rico! Entonces me puedo parar por la mañana, abrir la ventana y ver que el sol sale Darte tú ese placer todos los días Y yo sé que suena como muy obvio y como muy loco O a lo mejor pensarán que es metafísico, reconocer como cada cosa buena que podemos ver Y luego, cada vez que el sol sale por la mañana y que tú eres capaz de verlo Tú puedes agradecer tantas cosas que te pueden dar como una especie de fuerza para vivir Por ejemplo, hay gente que no puede ver el sol salir todos los días Porque está encarcelado, porque está en situaciones imposibles, porque está ciego O sea, que tú puedas ver el sol salir todos los días ya es una cosa grandiosa Que tengas el clima donde tú lo puedas disfrutar Que seas capaz de comunicarte con tus palabras Que tengas alguien, que tengas una amiga, que tengas un amigo Que tengas una persona que tú quieres, que está ahí contigo Ese tipo de cosas O sea, aferrarnos a las cosas bonitas y buenas que tenemos Pero rescatarlas, o sea, es casi que hacer un esfuerzo consciente de rescatar todos los días Y yo muchas veces le mando a mis pacientes esta tarea O sea, párate por la mañana y lo primero que vas a hacer es escribir tres cosas por las que tú estás agradecida Y cuando te acuestas por la noche, tres cosas que te pasaron positivas en el día Y puede ser, bueno, hoy me comí un toronto que estaba muy rico, algo así O hoy, este, no sé, recibí una llamada O una canción que me encantó, que me recordó ¿Sabes? Cosa que yo sé que en este momento hay que agarrarnos de ese tipo de detalles De ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a salir adelante La segunda cosa que es fundamental para, en contra de la desesperanza, de la depresión Es el sentido de comunidad Y eso, eso sí lo podemos seguir formando y seguir fundamentando Dentro de Venezuela yo espero que justamente ante la adversidad poderse unir ¿Verdad? Y yo sé que ha habido de todo tipo de intenciones de salir adelante social, política, etcétera Tener amigos, tener una vida social Entonces eso sí se puede hacer Tratar de conectarte con tu gente querida, con tus amigos Y a veces sí es posible meterte en tu burbuja Es decir, un día ve al cine si puedes Exacto O ve películas en tu casa si no pudiste Exacto, esa es la tercera cosa Hacer cosas ¿Leo un libro? Porque sí, aunque tú digas, no, la vida se ha perdido Todo se ha perdido ¿Sabes qué? Date el chance de disfrutarlo, de retratarlo Tú sabes que muchas veces que en Venezuela se puede usar las redes sociales El Facebook, el Instagram, el Facebook O sea, úsalo para mantenerte en contacto con el mundo entero Para mantenerte en contacto con tus amistades Muchas veces yo digo a la gente mayor de edad Que a lo mejor no tienen la movilidad para salir todo el día Para salir de rumba y todo ¿Sabes qué? Métete en Facebook Habla con tu amiga del otro lado Pero, ¿sabes? Chatea con ella Aprende lo que es este mundo de la computadora Mantente, chismosea por ahí por Facebook con tus amigas Mándense fotos, mándense recetas Cuéntense qué es lo último que tejieron, que hicieron Doctora, no tengo internet Tienes razón ¿Cómo usted me va a decir eso? No tengo café No tengo café Entonces, me gustaría que le diéramos ¿Qué podemos hacer en ese momento? Claro, pero en los momentos que sí tienes internet Tú úsalo en los momentos que no tienes internet Agarra estos placeres de la vida Que no necesitas ni dinero, ni internet, ni más nada Sino que estar ahí contigo misma Escribir, leer, pintar, bailar ¿Sabes? Hablar, tener una buena conversación Inclusive escribir lo que estamos sintiendo en esta situación Recuérdate de cosas que son placenteras para ti Que no necesitas ni internet, ni computadora, ni nada de eso Pero también lo que te quería decir es que muchas veces Escribir y reportar lo que te está pasando en el momento Para la posteridad es importante O sea, fíjate, te voy a dar un ejemplo Hay un psiquiatra de Austria que se llama Viktor Frankl Viktor Frankl que hoy en día es uno de los psiquiatras más reconocidos en el mundo Escribir un libro que se llama In Search for Meaning En búsqueda del propósito, del sentido de la vida Él es sobreviviente de campos de concentración de Alemania, de Auschwitz Mientras estaba en el campo de concentración muriéndose Porque estaba pesando, o sea, 20 libras Desahuciado y completamente abandonado Que él juraba que se iba a morir En su cabeza, él estaba escribiendo sus charlas y sus presentaciones Y el libro que él iba a escribir cuando él saliera de los campos de concentración Y lo que lo mantuvo vivo y lo que lo mantuvo esperanzado Y lo que lo mantuvo con fuerzas para vivir Él lo cuenta después Es esa ilusión de tener un propósito en la vida Imagínate tú Entonces, él sabía que su propósito de vida era reportar lo que estaba pasando en esos campos de concentración Y su propósito de vida era ayudar a la gente Que en algún momento iba a vivir todas esas traumas y todo ese sufrimiento Dándole un propósito de vida Y así fue, así fue Se convirtió en una de las personas más grandes de hablar de este tema Y yo les sugiero también que usen este momento tan bajo, tan difícil, tan triste y tan fuerte Para que, para voltearlo Que sea un trampolín para algo positivo para sus vidas Que tenga un propósito, que tenga un sentido Que le dé como un norte, una meta para la vida para más adelante O sea, lo que usted nos está diciendo es el ejercicio de la visualización De ver, de un propósito Creo que es maravilloso las herramientas que nos ha dado Sabemos que la situación en Venezuela es muy complicada Pero Venezuela no está sola Y estas herramientas que ha dado, no está sola porque hay gente como la doctora Chiro Pero pues un baluarte muy grande que tenemos que aprovechar En resumen, a ver si me acuerdo de todo Primero aceptar lo que estamos viviendo Y validar Y validar Es la palabra Sí, estoy viviendo una situación que no es normal Una situación que me afecta desde el punto de vista psicológico O sea, reencontrarte con tus sentimientos Y social y emocional y físico y todo Es como el despecho, aceptar que lo estás viviendo Y una vez que lo aceptes, puedes buscar herramientas Agradecer Aferrarte a las cosas buenas que tienes Que te pasan, como usted decía Aunque sean las más pequeñas, las más chiquitas El sol Un beso que recibas El clima Cualquier cosa Una buena conversación Cualquier cosa que de pronto en el día a día la teníamos Y no nos dábamos cuenta Pues agradecerla El otro aspecto que me parece maravilloso Que acaba de decir la doctora Es buscar un propósito de vida Que a pesar de las circunstancias en las que podemos estar Y usted daba el ejemplo de este De Victor Frank De este sobreviviente del holocausto Que estando en su peor momento Pues ya muchos pensaban que iban a morir Como efectivamente pasó Pues él se visualizaba que él iba a salir adelante Entonces tener un propósito de vida Y pensar que ustedes van a estar bien Bien sea porque van a salir de ese sistema Bien sea porque el país va a ser recuperar Pero ustedes van a lograr salir adelante Y tratar de rodearte de no tanta negatividad Yo sé que no es fácil Pero si tú puedes evitar O puedes tratar de acortar un poco Las malas noticias O la gente que está todo el día quejándose Quejándose, quejándose Para que tú no Porque eso es muy contagioso, ¿sabes? Y no es fácil cuando tienes tanta carga negativa alrededor Salir adelante no es fácil Entonces si tú puedes conscientemente decir Bueno, un poquitico hoy Pero el resto no Dejar de quejarse Dejar de quejarse Y reunirse con la gente O sea, mantener a los afectos con uno Ustedes me dirán Bueno, mis afectos se fueron Emigraron Pero no importa la comunicación Tratar de tener Bueno, y conseguir amigos nuevos Conseguir hacer amigos nuevos Y mantener también en contacto con tus seres queridos Sí, señor Eso ayuda Eso es importante Crear comunidad y mantener la comunicación Muy importante Yo no quisiera despedir Sino que usted dejara un breve mensaje Doctora Para las personas que la están viendo Porque me parece maravilloso todo lo que ha dicho Sí, no, con muchísima humildad De verdad Aquí estamos con fuerza, fuerza, fuerza Mandarles amor y fuerza y energía Con mucha esperanza Aguantando la esperanza para ustedes Para que salgan adelante todos Para que salgamos todos adelante Y estemos ahí de vuelta pronto Claro que sí Bueno, yo no me queda más que agradecerles Por haber visto este espacio Y bueno, sin duda Esperaremos hacer un más adelante Un en vivo Para que ustedes puedan Expresar sus inquietudes Y aprovechar gente tan maravillosa Que nos está poniendo aquí por todo lo alto Como la doctora Shiro Que además pronto la vamos a ver en Benevisión La van a ver en Benevisión Estoy dando aquí el dato exclusivo Tenga pendiente allí su televisor Que la va a ver Nos va a seguir aconsejando Y gente tan maravillosa como ella Así que tomemos en cuenta todos los consejos Gracias